Yo sigo a Cristo, mi paso que hará, vivir por su gracia, en divino amor. No pienso en mañana, hoy vivo por Él. Yo sigo a Cristo, mi paso que hará, angosto el camino que escojo andar. Su sombra protege y no temeré. Mi espíritu alienta, me infunde valor. Señor, yo sigo a Cristo, mi paso que hará. Amén. 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 Amén.